¡Ah, qué genial! Parece a mí, uno de los del grupo, por el asunto que él depende el postre de eso. Él llevaba una parte, llevaba la otra. Pero ¿cómo no va a haber? ¿No vio el Vittelton en la...? Todos pensamos que el postre venía ya armado. No, postre lo arma él. ¿Cómo, co? No, 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 no. Y ya sé, porque me picaba en mi nariz. No, porque es feo que justo un compañero te está haciendo así y dices, pará, tengo moco. Aparte realmente me picaba en mi nariz y te estaba mirando la tuya. Sí, me estás mirando la mía, estúpido. Estúpido, porque cuando nos miramos te estaba sonando. Bueno, estaba pensando, venía caminando, venía en el auto. La cantidad, yo sé que dependemos de los camioncitos, adoramos a los camioneros, nos cogemos. Si podemos, nos cogemos siempre en la vida un camionero. Cójaselo, aunque ya una vez en la vida... Es hacerle un bien al camionero. Y se hace un bien a usted. Cójase un camionero. Son rápidos igual, ¿eh? Bueno. Es rapidito el camionero. Porque él ya sabe que tiene que ser así, tiene que seguir trabajando. Tiene que seguir en la ruta. Cójase una vez en la vida un camionero. Pero toda la ciudad está colapsada siempre por algún camioncito que está mal parado. Siempre hay algún camión que está acomodando, no sé, trayendo mucho departamento que se dejó de hacer, que ahora volvieron a hacerlos. Que volvieron. Pero cosas que realmente, cuando empieza la nueva actividad y una fecha donde la gente traslada cosas de un lado para el otro. Dejá de trasladar, Roberto. Dejá de trasladar. Le llevas esto. Mirá que vienen esas cosas. No, pero camión grande que queda varado. A ver, tenemos. La bicicenda de la persona que, por más que no tenga bicicenda, anda en bicicleta en la calle. O sea, no importa que no tengan bicicenda. Por ejemplo, calle Gorostiaga. No hay bicicenda. Se para, podés estacionar de las dos manos. Autos que van en el medio. Y bicicletas. Porque como tienen la parada para calquilar, no sé si son gratis o no, las de la ciudad. Las naranjitas. Las tienen donde? En el solar de la abadía, en Gorostiaga y Arce. ¿Dónde van? Van por Gorostiaga. ¿A qué mente, abyecta e hija de puta, se le ocurrió poner ahí, en ese lugar donde no llegan, sino es, digamos, matándose? O sea, te tenés que matar para llegar en la bicicleta. Porque ahí está Gorostiaga y Luis María Campos. No, antes de Luis María Campos. Ah, un poquitito antes. Es una antes. Arce, creo que es la de donde empieza el solar de la abadía. Está estratégicamente buscado. Estratégicamente buscado para que vos mates a alguien que anda en bicicleta. Mal hecho. Las bicicletas igual, tiene su sector, tiene bastantes sectores en toda la ciudad. Tiene muchos, pero si vos le pones en una esquina donde no tiene ninguna bicicenda para llegar, el tipo que quiere salir con la bicicleta alquilada, no sé si se alquila, si son gratis, nunca salió. Son gratis, son gratis. Por ahora, porque me parece que... La reta quiere que todo sea pago porque le sacaron plata a él. Y él la va a recaudar a como dé lugar y me parece que parte va a ser como en las bicicletas también. Igual tenés una app, pero me parece que hace un tiempo que las pusieron hoy a los monopatines. No, no, todavía no. Las IBA, los monopatines que duraron dos días. Pero bueno, la bicicleta. Le ponen una bicicleta en un lugar que decís, qué bueno, salgo de comprarme, voy... No hay una puta bicicenda, no hay en Luis María Campos, no hay en Gorostiaga, no hay en Maure. Ahí hay gente que no lleve. No, no era Gorostiaga, era Maure, perdón. Maure para arriba. Y ahí hay gente, en esa zona hay gente que no, que se sacan las bicicletas para jugar. Bueno, pero jugame la chota. No, ¿por qué? Jugame en los pezones. No voy a ir atrás. ¿Qué me estás jugando en el... Igual te digo, las bicicletas, fue una cosa... En realidad la gente más joven usa eso como transporte rápido. Pero los matás, Humberto. Claro, bueno. Las demás personas siguen andando en auto. Tienen que estar muy atentos y ir a bicicleta. Tienen que estar muy atentos los pibes que andan en bicicleta, los pibes, la gente un poquito más grande, o van con chicos. Y van en calles, esta que te digo, Maure. Ya Maure es un pijazo porque no tenés otra forma de entrar desde Libertador. No hay muchas otras porque todas, viste que... Sí, van para... Van para arriba. Para enrolada. O si no, se cortan, no tienen salida porque está en Luis María Campos el hospital militar. Entonces la única calle que todo el mundo toma, no es porque seamos hijos de puta, no anden en auto te van a contestar. Porque siempre hay alguna... Claro, en auto. Siempre la gente es bueno, que desaparezca otro. Que desaparezca algo para que podamos convivir. Entonces, realmente, ¿cómo le ponen en un lugar estratégico donde no hay ninguna puta bicicenda para que esa pobre gente que quiere andar en bicicleta... Tienen que cruzar una cosa arriesgada, pero bueno. Sí, arriesgados, arriesgados. Es el riesgo de cosas y no tienen casco, que digamos... No, no, casco no puedo llevar. Para bicicleta no hay... No, no puedo llevar casco. Tendría que haber un casco. Sí, pero no puedo, no puedo, no tengo tiempo. La bicicleta sin bicicenda, sumado a los camiones que... Donde tengan ganas de parar, para. El camión para porque soy grande y porque me cojo al mundo. Y porque, claro, porque antes había un horario para cuando todo era distinto. Cuando la vida no era así. Cuando la vida no era así, había un horario que decías hasta las 7 de la mañana los camiones. Hasta las 9, porque ya después se colapsaba todo. Bueno, no, pero hoy es todo camión. O sea, yo no vengo de muy lejos, que son 10 cuadras, 15, 20, no sé cuántas cuadras son de mi casa. Deben ser unas... 25. 25 cuadras. En 25 cuadras creo que cada... 24 cuadras y media. Cada dos cuadras, camión parado obstruyendo el tránsito. Y sin ningún problema, el que hace despacho de, no sé, de mercadería, con las puertas abiertas. Uno que fue a llevar no sé qué cosa. Algún que otro que lleva basura. Siempre el camión... Es el momento que se trae mucha vaca del interior también para bajar la media red. Para ir trayendo vaca del interior. Para bajar la media red, para todo. Bueno, muy insoportable la ciudad. Épocas complicadas que ya, pensá que nosotros sin darnos cuenta, 24... Para mí es 24 de diciembre, para mí ya, en este exacto momento es 24 de diciembre. Qué barba. Para mí. Pero bueno, qué sé yo, cómo es uno. Tengo acá varias cosas navideñas que me gustaría comentar, pero no sé con dónde mierda las puse. Sí, todo Navidad, porque ahora tenemos que encarar lo que nos toca, viste, son fechas patrias. ¿Cómo estará el clima en Navidad? Acá dice, upa, el viernes 25 las temperaturas serán de 32 grados. No, y el 24 a la noche, que es lo que me va a preocupar. Y el 24 a la noche, 16. No, frío. Vamos a estar con pulvercito. 16 grados. No, 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 no sé. Ay, qué fuerte. El jueves 24 se va a presentar parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 19 grados y los 31 grados de máxima. Ah, calor, calor. Por lo que se puede planear la noche buena al aire libre. Y si no pongan al viejo al aire libre. O sea, alguien al aire libre va a tener que ir. El que tenga más riesgo. Sí, en realidad tendrían que ir las más jóvenes y los que no tienen, pero no dejes al viejo afuera. Al viejo, ni solo adentro, ni solo afuera. Hay gente que invita a sus casas donde tienen jardín o donde tienen espacio, y ellos están desde adentro y la visita desde afuera. Afuera, claro. No me hagas eso. ¿Por qué? No me hagas eso. Están acostumbrados adentro con aire acondicionado. Y no quieren. Y la visita afuera. Pero no me invites gente, entonces. Dejá, no voy. Y la visita toda afuera. Pero bueno, vamos a tener un lindo clima, clima caluroso. Un clima caluroso. Hay que tener mucho cuidado con lo que uno come, porque ahora empiezan los excesos. Ojo con empezar a tomar de la misma botella. Eso. Que pasen de mano en mano los cubiertos. Cada uno, para mí eso tiene que ser como un asado que vos te llevabas los cubiertos y el platito. Y después, y no descartable, los tuyos te los llevas con un, como si fuese un picnic. Sí. Como que te vas de picnic con una cosa y te llevas tu platito de madera y tus cubiertos. Y te los lavas. Acá dice que hay que evitar chocar las copas. ¿Por qué? Que el anfitrión te puede emitir unas palabras. ¿Por qué no lo llamamos al ceremonial? Al ceremonial para ver cómo tenemos que hacer. Porque deberemos armar la mesa navideña de ser posible en lugares abiertos, de la casa como patio, terraza, jardín, balcón. Y si lo hacemos en lugares cerrados, en un ambiente que tenga la suficiente circulación de aire. Claro. Circulame, circula, circula, circula. Y siempre al grito de brindar, brindar. Todo es un grito, recordémoslo. Siempre al grito de brindar. Vamos a darle todos los tips que tienen que saber. Porque si no, hacen las cosas mal ustedes. De año es distinto. Velas, no pongan velas, porque la vela después de que soplarla me das todo el COVID con la vela. Si no, la vela, por eso el protocolo que es importante, hay, yo tengo en casa. Para cortar. Liliana me lo regaló un cosito. Ese quiero. Es muy bueno. Para apagar la vela, me encanta. Y ¿sabés qué tiene que tener? La parte de arriba tiene que ser movible. Es como un bombé, claro, que se mueve. Movible, tiene una argollita y movible. Porque vos, según donde vas, vos pones más derecho. Vamos poniendo, es el palito para apagar las velas. Muy Carson. Muy Carson. Muy Carson. En caso está, porque no se puede escupir, no se puede soplar. No se puede escupir, no se puede soplar, no se puede brindar, no se puede besar, no se puede ganchar, no se puede nada. Hacíamos el juego del cubito. Dale un beso, dale, pasale el cubito. Yo decía, voy a hacer un juego. Nadie sabía el juego para que digan, no, yo no lo hago. Todos en ronda, cubito en la boca y beso en la boca. Uno, el beso hasta que se derretía el cubito. Hasta que se derrite el cubito y ya no se juega más y viene otro cubito. Diez personas no nos contagiamos de nada esa vez. Nada, ni una. Y ahora, y ahora, y ahora nada, ni soplar una vela se puede. Sí, peor era cuando me mandabas con los chicos abajo. Vos te ibas sola. No, no es verdad. Que venías diciendo, pero el puto, no, no. No me hace nada. No, me mandaban a calentarle a los muchachos. Pero el chico muy predispuesto. Vamos abajo, vamos abajo. Sí, muy predispuesto, pero no le interesaba yo. Tal vez andás a, no, le interesaba si dijo, sí, vení. Sí, pero tal vez le interesaba darte un beso, un jugo de cubito. A mí no me interesa, a mí no me interesa. Vos ya querías metértela por el culo. 9 y 14. 9 y 14, tardaste 5 minutos. No era ni cuarto. Ni cuarto. No llegaste ni a las 9 y cuarto para no permitirte decir porquería. Uy, qué fuerte, perdón, pido perdón, pido perdón. Pido perdón y me retracto, me retracto, sí. Pero retractate. Sí, 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 me retracto y pido perdón. Hijo de puta, bueno. Ojalá que esta mujer sea la directora de la nación. El anfitrión puede emitir unas palabras por la fiesta. Escuchen bien, porque se descontrolan. Y brindar sin tocarse, nada de beso, nada de tocarse, nada. Si se te murió un familiar, no te agarres a los otros llorando como hoy, como se nos fue. Y suponete que otra persona, tal cual, se le murió un familiar. No quiero dar ningún ejemplo. No quiero dar ningún ejemplo, yo tampoco. Yo no voy a dar ningún ejemplo. No quiero dar ningún ejemplo, porque se le murió una persona, se larga, llora, le dice, basta, terminada. Basta, basta, basta. Ni para alargar lágrimas, ni para alargar. Porque no largues ningún efluvio. Ni podemos sobrar. Aguántate, llorar al baño. Llorar solo. Llorar al baño. Con prudencia y analizando cada situación, no hay una normativa universal. Las muestras de cariño y afecto deberán guardarse hasta la próxima navidad. Hasta el otro año. Hasta el otro año. Hasta que te vacunen, Mamuchi. Sí, alcohol en gel cerca, abundante, una mesa estilo bufé de autoservicio. Sí, bueno. Quieren que comamos en un bufé, a mí no sé si me gusta, ¿eh? No, porque bufé de autoservicio, ya la tengo planeada, ¿eh? Es mesa aparte. Donde va toda la comida. Donde va toda la comida. Para no escupirla. Claro, y uno va, se sienta, no tener todo cerca. Sí. Alejado. Eso lo pedí diez mil veces. Me dijeron, ¿estás seguro? Le dije, sí. A mí me gusta todo cerca. Yo te lo quiero. Bueno, estamos en comunicación con nuestro, con nuestro, es el carso del ceremonial, del protocolo, de la navidad, de todo lo que realmente se debe hacer en estas fiestas. Bienvenido, Damián Betular. ¿Cómo estás? Bien. Qué rápido, qué temprano nos levantamos, ¿no? Muy temprano. Porque estamos muy ansiosos. Muy temprano. Y se llegan las listas desde temprano. Llegan las listas, llegan las listas de lo que hay que hacer. Yo ya estoy, acabo de terminar la llamada con el florista que no está consiguiendo las flores que quiere un blanco. Y le dije, mirá, te lo voy a explicar cortito, Marcos, necesito flores violetas para el 24. ¿Por qué tienes que ser flores violetas? ¿Para que le hagas juego con qué? ¿Sabes qué? ¿Qué te dije yo después? Que te puse una, una, te dije, sé libre, hace lo que quieras. No hay esas que vengan las que sean. ¿Por qué tienen que ser flores violetas? ¿Qué te agarró el caprichito del puto? No, porque si no, él tiende a la rosa y la rosa no. Le dije, la rosa no. ¿Quién tiende a la rosa? Carson. ¿Vos tiendes a la rosa? Carson, porque el jardín tiene rosa. ¿Alguna vez me viste con rosas rojas, Humberto? Nunca. Sí, yo te vi con rosas rojas, no quiero decirlo, pero te vi con rosas rojas. Ni te quiero decir cuándo. No, no te lo voy a decir, pero te vi. Pero tenemos unos marcos, hay una que se llama flor de humo, que es como todo con un vapor. Acércate al teléfono, Carson, la puta que te parió. Sí, acércate al teléfono. Se te escucha como el ojete, Roberto, ¿no tenés un zoom, algo? Sí, la flor esa, te digo, el problema de flores a una alergia te trae... ¿Qué flor, qué flor? Es una flor que es como un pimpollo. No, no traigan pimpollos, turín, turín, porque vamos a empezar a atornudarnos. Son muy para el campo, para hacer... Panadero, tráeme pan. Con esa redondita. ¿Qué flor te pidió Humberto, Carson? ¿Cortó? Ay, se cortó porque le dijiste que se aleje. Bueno. Ay, no, se apelé fácil. No, no, ya... No, le dije que si no tiene un zoom, si no tiene algo como la gente para que nos comuniquemos. Él tiene que dar una clase por zoom. Sí, está. Cuando habla con sus amigos de Masterchef. ¿Cómo hace? Y dieron una super clase los tres Masterchef. Sí, lo sé, lo sé. Tremenda. Lo que pasa es que no puede ser que no tengamos un... Por teléfono se comunica, piensa que están dolores. No, no, porque nosotros... Bueno, él con nosotros se relaja. Yo no sé por qué todo el mundo con nosotros se relaja. Se relaja. No sé qué es lo que pasa que el mundo... Atendelo por el batifono. No, no, lo tengo por acá. La tenemos de nuevo a Carson, a Damián Betular, la gran figura de Masterchef. Le quiero contar algo. Sí. Le quiero contar algo. Mientras que estoy haciendo, confirmando la mesa que querían verte imperial, con toda la Navidad, que es algo muy sencillo, terminé haciendo un evento. Estoy haciendo un curso del hotel de tráfico de personas. ¿Perdón? Ah, porque tienen que estar muy atentos por si hubiera pasar algo así en el hotel. ¿Cómo es? Tengo que prestar atención porque es como online y si no contestás todas las preguntas al 100%, está todo mal. Entonces tenés que hacerlo ahora mientras hablamos, no querés hacerlo y después te llamamos. Ya puse la pausa, ya puse la pausa. Ah, puse la pausa. Yo puse la pausa. Eso lo hacen también en las aerolíneas. Recuerdo que gente de Aerolíneas Argentinas en un momento encontró a alguien que, porque habían hecho este, no sé cómo se llama, protocolo, este curso, y habían encontrado a alguien que estaban traficando. Igual la más fácil, la respuesta siempre es avisar al gerente general, avisar al gerente general, avisar al gerente general. Claro, siempre el que tiene el cargo, el cargo más alto es el que se lleva todo, se chupa todo cuando hay un problema grave. Perdón, te voy a hablar en serio dos segundos, pero no lo puedo dejar pasar. Pensando en lo que pasó con esta Romina de Mendoza, que la matan, la asesinan, otro femicidio más en Mendoza, llaman a la policía y la persona que la atiende. Una mujer desestima la denuncia. Y no van a verla, pensó que era una joda. O sea, es tan importante, estos protocolos son tan importantes. Claro, ¿a qué le tenés que pasar esa...? Estamos hablando de la vida o de la muerte, estamos hablando de que la puedan tener una persona encerrada en un hotel contra su voluntad. Entonces es muy importante esto que estamos diciendo, porque no al pasado menos de un mes que sucedió esto en Mendoza, alguien llamó por teléfono y desestimaron absolutamente la denuncia. Y más una mujer porque pensó que era una joda, porque alguien no sabía decirle exactamente entre qué calle y qué calle. O sea, esto hay que tenerlo muy en cuenta constantemente. Sí, y en qué lugar estás trabajando también, ¿no? Porque no podés desestimar en un lugar como ese, en una denuncia, desestimar eso. Tal cual. Siempre tenés que creer y después... Si trabajás en el 911, si trabajás en el 911, sos de la policía, no podés desestimar, bancate las bromas. Tal cual. Bancate las bromas. Ahora, ¿has tenido alguna vez, vos trabajaste mucho en Hotel Carson, ¿tuviste alguna vez, Dami, situaciones que desconfiaste? Nosotros realmente al trabajar en lo que se dice el back, o sea, atrás, no tenemos que dar tanto contacto con el huésped. Pero como lo tenemos que hacer igual, la verdad que es tanto el detalle, que te da de cómo, ante la mínima duda o algo, tenés que informarlo y te da el indicio de todo, de cómo se encuentra la persona, todo esto. Es súper interesante, pero también como que te capacita un montón para darte cuenta de algo que el ojo normal no. Es que uno no está acostumbrado, justamente, esta gente, estos delincuentes o asesinos, cuentan con que uno no tiene el ojo avisor de saber qué es lo que está sucediendo con alguien que está traficando personas o con alguien que está, no sé, llevando a alguien contra su voluntad a ser, no sé, raptándola de alguna manera. Carson, de verdad, te pregunto, ¿no tenés un Zoom para que te llamemos por Zoom? Pero, ¿nos está escuchando bien? No es mi... vos ocupate de hacer bien la comida. Bueno. Nosotros nos ocupamos de sonido, ¿vale? Pero, es un teléfono. Es un teléfono. Es un teléfono caro. Ay, bueno. ¿Qué te digo? No, por el momento se escucha el teléfono caro. Sí, sí, se nota que es caro. Se nota que es de afuera. Estoy pegado, pegado estoy. Bueno, bueno, pegate, pegate, pegate. Si te pegás, podemos seguir, porque te negás al Zoom. ¿Por qué te negás tanto al Zoom? De texto, yo no nos quiero ver más al Zoom. Porque fueron muchos Zoom. Escúchame, bueno, volvamos al protocolo. Bueno, vamos a la Navidad. Vamos a la Navidad, la Navidad que estamos preparando. Nosotros tenemos que dedicarnos a los eventos, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero de acá viene un camino a otro lado. De ver, es un camino que se abre, que no se cierra más. Es un camino que se puede que de repente se abrió en una avenida. Bueno, son cosas... Así pasa muchas veces que divirtiéndote empiezan las empresas. Las señoras muy ricas hacen a veces... Las señoras que a veces no tienen, que tienen un marido con un gran puesto. Y que están aburridas. O se dedican al alcohol. Claro, o se dedican al alcohol y a las pastas, o... O a los eventos. O a los eventos. Te haces eventera. Si tu marido te mantiene, tenés que hacer eventos. Tenés que hacer eventos. De nuevo, y aparte le decís, es genial ese... Y le ponen como se llama en inglés. No, pero yo no podría trabajar, Humberto, con vos nunca porque estarías rompiendo las pelotas con los detalles hasta empezar el evento. Muy pesado. Yo me entusiasmo mucho, mucho cuando empiezan a venir las cosas. Entonces cuando veo que ya empieza a haber excelencia, ahí le meto todo. Hay que poner esto, hay que hacer lo otro. Pero perdón. Yo cambié todas las arañas de casa. ¿Van a llevar una mesa también? Sí, mesa. Porque fácil, Humberto, no querés que... Ya que la temática es don Tonavi. Le digo, no querés que pida unos platos. Que él quiere un plato dorado. Un plato dorado, un plato dorado, un plato dorado. Le digo, no querés que los compren con Mercado Libre. No, 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 no compre, no compre. Bueno, entonces en un momento le digo a Andrea, la de Torali, y me mandó una foto. Y dice, bueno, creo los cubiertos también, los cubiertos y las sillas, porque las sillas son típicos. ¿Por qué tenemos las sillas también? Sí, porque son don Tonavi. Son don Tonavi. ¿Cómo le gusta? ¿Cómo me divierten? ¿Cómo me divierten ustedes? Y eso, porque quieren todo. ¿Sabés cómo arrancó todo eso también cuando apareció el mantel? Empezó con el mantel. Yo tengo un igual, pero distinto bordado, que podemos poner mitad y mitad. Si no, mí también no, pero nos va a quedar horrible. Entonces me dice, me quiero armar una mesa, como tienen el don Tonavi, bufet. Bufet. Vos le digo, pido la mesa también. Bueno, me dice, ponemos la mesa de todas bufets, listo. Entonces llegamos a los arreglos dorales. Dice, quiero horarios oscuras. ¿No quería platos oscuros en un momento que vos pusiste ahí el plato oscuro? No, no, que posa, plato. El posa de abajo, dorado. El plato del centro. No, el de abajo, el que posa, los platos. Estuvo tres años molestando que quería un mantel especial color negro con una cinta roja. Yo buscando con el travedor. Quedó ordinario. Quedó ordinario. Te lo regaló, Humberto, te lo regaló. Sí, pero quedó ordinario. ¿En tu cabeza era fino? Era un negro. ¿En tu cabeza cómo era? Era un negro. Lo puse, ¿sabés cuándo lo puse? Lo usé únicamente cuando nos echaron de la rock and pop a todos. Y yo los invité con un sushi que era un velorio. Y hasta la regla floral que pedí era de cementerio. Y quedó el... Bueno, estábamos haciendo un cementerio. Estábamos despidiéndonos. Era la muerte de un programa y de una radio. Y ahí fue temático. Fue temático. Todo negro, vos terminaste descompuestas. Te acordás casi caída de la escalera. Fue casi desgracia, casi desgracia. ¿Cómo te quedó la mesa? Le digo, Humberto, el día del año este de mierda. Y me dice, la verdad, que no sumó nada. No suma. Él solo se dio cuenta de que era una mesa con mantel negro. No, no. Porque la mesa, el mantel negro, ahora lo voy a poner porque había un copón con una flor. Y todo quedaba de macabro. No, no, era, estábamos velando a la rock and pop. Velando, sí, sí, sí. Fuimos los primeros en velar la rock and pop nosotros. Sí, terminó en descompostura. Mal, mal, mal. Porque cuando estás mal, chupás mal. Chupás feo. Chupás feo. Ya tenemos todo. Lo que sí voy a agregar, que le voy a decir, va a ser unos lichis martini. Un trago. Un traguete para la entrada. Me encanta. Como le dicen, un welcome cocktail. Sí. Perfecto. Ay, aprendan. Un welcome cocktail, chicos. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a abrir el ala derecha, entonces, porque nos tomamos el martini en una de los salones. No me hagan caminar de una para el otro. Lo va a llevar al loro negro. ¿Qué? Lo va a llevar al loro negro. Ay, no, al loro negro al final, por favor, les pido. Porque a mí me agota. Tomamos el martini ahí, después vamos cruzando. Me encanta, me encanta. Pero te gusta, porque para mí hay que ir utilizando los diferentes espacios. Sí. Utilicemos los espacios, hagamos, viene una mesa, viene una mesa, vienen sillas, vienen platos, vienen cubiertos. Vienen unas vacas que voy a poner en el chica. Vienen arreglos florales. ¿Podemos sacar la perra que no va a parar de ladrar? No, no, la perra de la familia. ¿Si la ponemos en el loro negro a la perra? Sí, sí, sí. No, no, porque la perra... Humberto, es muy molesta tu perra. No, se acuerdan de... es la familia. No, no, familia tuya, no nuestra. En Downton Abbey, él que tiene el dueño de la casa. ¿La escuchaste ladrar, aunque sea una vez? Sí. Nunca. Sí, cuando salí al parque. Se llama Isis, la de Downton Abbey. Sí, que se le murió. Es muy tranquila, no es Alicia. Alicia es nerviosa como vos, Humberto. No para, vos ves que no paras de hablar, la perra no para de ladrar. Alicia es un amor. Yo ya tengo... van a ir siete personas a cantar el Villancicos. Ah, sí, lo que yo no contraté porque me pareció también ordinario... Yo la había contratado al frente a la de... El agua. A Miria, claro. A Miria Lanzoni. Pero no, yo lo que no contraté, que también me pareció un poquito más ordinario, es lo de mariachi, porque siempre viste que... pero es más para fin de año. No, no, Humberto. Estos son Villancicos que están vestidos en tonos verde, plata y rojo, y no entran, es desde la puerta. Ah, genial. Ay, me encanta que sea desde la puerta. Escucha desde afuera, nosotros salimos... Ay, lo que va a ladrar la perra cuando lleguen los Villancicos. Nosotros salimos a la puerta, los saludamos, muchas gracias, y después ya con el Martini en la mano. El Martini, Martini, ¿cómo se arma ese Martini, ese Welcome... el... ¿cómo se llama? Welcome... drink. El Welcome Cocktail. El Welcome Cocktail. Hacés, enfriás la copa de Martini, es como un Martini tradicional, y viste, compras la latita, que está rica un montón, la del Sino, o por eso, yo la hacía con Shintonic también. Hacés el Shintonic común y le tirás tres de lichis, que es esa fruta asiática, y un poco del jarabe, y te queda un juguito. Es el jarabe, el jarabe, ¿cuál es? ¿Es agua con azúcar? Sí, obvio. Es como una lata de durazno, pero en vez de durazno tiene lichis. ¿Y dónde compras el lichis? Porque todo es complicado. No, no, ellos... Hacéslo con durazno. Ellos tienen, no, no le pongas la lata de durazno. No, pero estoy pensando, porque no estoy pensando en nosotros, yo estoy pensando que hago un programa de radio que capaz que a la gente le interesa poder hacer en su casa algo parecido. Hacés mimosa, hacés Bellini, hacés esa cosa que es fácil. Yo me le voy a la mimosa más que al lichis. Pero la mimosa es más de día, no pega tanto, tiene que ser algo más fuerte a la noche. Bueno. Ustedes me quieren... Ustedes después me dicen que termino descompuesto y cayéndome de la escalera. Yo, si quieren darme ni bien empieza la fiesta, un martini lichis, también denme un martini lichis. Tenés que estar bien, acordate que cuando estás mal te descompones mal. No, sí, yo quiero que estemos esta Navidad y la gente también. Hay que empezar tranquilos. Tranquilos. Tranquilos, relajados, una vez al bufete, que quieres estar cerca. El que quiere estar en el sillón y charla, el que quiere tomar alcohol y no come. El que quiere hacer... El que quiere llorar se va al baño. Sí, porque va a haber santo este año. ¿Van a llorar? Es de llorar, avísenme. Nosotros te dimos una sorpresa para vos, que todavía... ¿Esa es la geografía con tu papá? Sí, la que hizo Las Cardayas. Las Cardayas, me van a hacer una geografía con papá, una foto de papá, me van a poner... Con papá diciendo, pero papá manejando, papá... Papá activo, papá activo. Sí, es una realidad virtual que también estamos presupuestando, porque están tardando en contestar los medios. Carísimo. Dijeron carísimo. Digo, no me lo hagan, la verdad que... Pero, ay, lo llamamos a tu hermano, hicimos todas las fotos, le dijimos todos los videos que tenía, no sabés lo que es el trabajo. Aparece tu papá caminando. Tenemos toda la comida, solamente me falta el matambre. Pero, ¿dónde lo vamos a conseguir, el matambre? Yo ya estoy ocupándome y ya compré las cuatro pechugas gordas para hacerle el escabeche a un perreo. Pero, perdóname, también va a haber escabeche, ¿cuánto vamos a comer? Ay, no deja de preguntar esas cosas, si la comida de Navidad se come, tenemos un fin de semana de cuatro días. Es verdad, es un fin de semana largo. Pero como Humberto dice que no hay que comer mayonesa, yo estoy preocupada. No, mayonesa no, hay que... no casera, le compramos una mayonesa cualquiera. Pero, ¿quién hace? Yo te digo que yo hago la cama de mayonesa casera, Roberto. Siempre. Un huevo entero, una yema y le entro a dar con aceite, limón. Y yo les conté cómo hago el Vitteltoné, ¿no? Después estás descompuesta, ¿cómo? Les conté cómo hago el Vitteltoné. No, Humberto, no nos interesa. No, Humberto, termínala. Bueno, ahora, el otro día nos contaste qué se podía comer, cómo armar una mesa para todos los gustos, para todos los presupuestos. ¿Qué temas no hay que hablar en la mesa? Porque, digo, vamos a ser pocos esta vez. Porque, digamos, si la gente más o menos es coherente y no se larga a la fiesta clandestina y se invita a todo el familión para contagiar y encovidar a todo el mundo, más o menos cuando somos menos, la charla impera más en la mesa. Hay que tener una sola charla, no se puede tener varias a la vez, como se pasa cuando tenés 12 personas. Pero como somos pocos ahora, se pueden hablar todos. El tema es cuando tenés una decisión enorme que empezás a tratar temas que no salís nunca más, y empieza el tío, que ya estás medio en pedo, después terminó un muerto, siempre termina trágico. Eso es muy de pueblo, siempre termina trágico. Pero como somos cuatro, y hay que hablar más siempre de algo... Sí, yo para eso estoy perfecta. ¿Viste que está muy bien cuando, como yo sigo con la temática? Se critica el que no pudo ir. ¿Cómo? Sí, se critica el que no pudo ir, perdón, Humberto, que te corté. Siempre, siempre. Y la, digo, con la temática Downton Abbey que llevamos, viste que ellos cuando tienen la mesa grande, es una charla medio así cruzada, o charlas con el de al lado. Cuando ellos quedan pocos, achican la mesa, y queda una mesa. Esta sería, sería nuestro caso. Bien ahí, pero ahí los temas, por eso tiene razón la negra, los temas son bastante precisos. Podemos hablar de lo que queramos. De lo que queramos, pero ¿querés que anotemos unos temas primero? A mí me gusta para que está organizada la charla. Yo hago de moderadora, chicos, olvídense. Viste que tu papel, Humberto, que es Edith, que siempre quiere hablar, y todo el mundo la ignora. Sí, bueno, porque ella cogió antes de tiempo. La otra también, pero la otra también. La otra también, no tiene que ver con coger ahí. Tiene que ver con personalidad. Sí, pero bueno, ella, a mí me gusta porque la feucha siempre está al borde del llanto. Entonces cualquier cosa dice, ¿querés, Vittelton? Ahora me quedé pensando, querido Damián Betular, que dijiste, Dolores, ¿cómo son las navidades en el pueblo? Porque uno se está olvidando de, porque en el pueblo va más gente, se reúnen más, está más relajado todo. ¿Cómo viene la mano? Sí, no, 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 creo que esté bastante... Yo te, pasa mi mamá, mi papá, Florentia Esteño no va, también nos vemos el 31 acá en Buenos Aires, pasa mamá, papá, la tía y el tío, son cuatro. Yo tengo una familia chiquitita, y afuera y todo, está todo medio complicado, bastante. En el interior también. Acá nos hacemos los boludos y creemos que no, pero vamos a decir la verdad, está complicado, no es un momento para festejar con mucha gente. Y en el interior también está complicado, en todos lados está complicado, y en los pueblitos chicos, si ven, hay menos, también te contagias más porque te relajas. Tal cual. Totalmente, y el mate, mamá siempre me dice esto, tipo, ¿sabes por qué? El mate, o los adolescentes, el compartir la tarde... El porro. El porro, obviamente, todos esos detalles, y después, obviamente, el tío llega a la casa, a un chico no le pasa nada, pero al padre le dice, entonces, la verdad que mamá está como, no está asustada, pero yo le metí en la cabeza, le digo, mamá, es una Navidad, ojalá, cuídate, cuídense, hacemos muchas más. Recordemos que los padres de Damián Betunar tienen nuestra edad, tienen la edad de... Son cuarenta tienen tu papá, ¿no? Y cuarenta bien. Nosotros somos como los padres de acá, de Capital. Y también, ellos hacen al revés que nosotros lo que vamos a hacer acá, ellos van más para que no sobre, es como no seguir comiendo hasta el asado. Ah, claro. ¿Cómo, cómo, cómo? Un asado. Para no tener, viste, que el Vitteltonet nos va a acompañar hasta el domingo. El Vitteltonet va a estar con nosotros hasta el domingo, es verdad. Yo voy a llevar un tupper para llevarme las obras, chicos, para el otro día. Y vienen la heladira, las cosas. Qué pisada que está. Treinta y dos grados va a ser al otro día, sabés lo que es el... Pero, ¿por qué lo voy a dejar afuera, Humberto? ¿Por qué tenés que recibir gente el veinticinco, que dijiste hoy no? Sí, eso, queremos saber qué gente vas a rir. ¿Por qué le vas a dar el cheesecake? Porque, de golpe, si viene... ¿No es mejor darles un pan dulce, Humberto? Sí, el pan dulce... Cambio a pan dulce, le pido pan dulce en vez de cheesecake. Claro, el pan dulce es lo mismo, es como darle un pedazo de algo dulce. ¿Pero por qué no le das la chota? ¿A quién vas a recibir? Porque también le tengo que poner algo de miel o algo. Va al tatuador. ¿Va al tatuador? Yo no sé quién va, pero siempre alguien llega porque es el veinticinco. Pero, Humberto, queremos saber quién va a ir el veinticinco. Puede bajar papá y mamá, puede... Sí, también, y ¿te acordás, Humberto, que a veces también a la madrugada, a la mañana, a la mañana, te tocaban timbre, porque tenías una fiesta importante por tu casa? No me acuerdo tanto, he vivido. Sí, que la gente a la salida de esa fiesta iba y te tocaba timbre a vos, y vos te asustabas. Ah, sí, 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 sí. Tocaban timbre y no era para mirar para la fiesta para el otro. Era peor cuando el negro Fontova vivía al lado del... ¿Cómo se llamaba el boliche? Que vivían en Guardia Vieja, un boliche que estaba muy de moda en... El codo. El codo. Y nosotros estábamos casi siempre en la casa del negro. Entonces, de pronto, era como una extensión de la fiesta, del codo, íbamos... Era la primera casa de fiesta, fiesta con pileta. Era el mal, ¿no? Qué lindo. Bueno, David, ¿alguna otra cosa? Fundamental. No, de verdad, más allá de hablar de nosotros, que le interesa a cuatro personas nada más, hablemos de los últimos consejos a la gente que tiene que estar trabajando, tener que ir a comprar regalos, o sea, primero quitarnos la culpa de que hay un montón de cosas que no vamos a poder hacer este año. Sí, claro, salir a comprar regalos ahora a último momento, es tremendo. ¿Qué cosas le tenés que aconsejar vos en cuanto a la comida y a la mesa y a lo que tengan que hacer? Como no pudimos hacerlo, pero no es que no lo podemos hacer, pero no lo podemos hacer desde marzo. Y si seguimos portándonos manos, lo vamos a poder seguir haciendo por mucho tiempo. Entonces, lo que tengan. Mi mamá siempre dice lo mismo, me siento en el patio con tu padre, una docena de sándwiches de miga y somos felices. Eso es la Navidad, ¿no? El pensar en la comida, el regalo, el salir a comprar. Vas a todos lados, está todo repleto de gente, es un estrés, el tránsito está colapsado. Hay que relajarse. Vas al chino, te compras algo, haces algo con lo que hemos explicado. Con un coso de mayonesa, haces milagro. Tomate relleno, pionono, hay de todo. Arroz, tomates, atún, atún y un pionono, la vida ya te cambia, ¿eh? Y mucha mayonesa. Y tenés el gusto a Navidad, el tomate relleno es Navidad. Totalmente, y como dijiste, ¿comprás unas pechugas de pollo? No hace falta comprar el pollo entero, sino tenés unas pechugas de pollo y les das todas las utilidades posibles. Y otra cosa, huevos rellenos. ¡Qué rico! Sema, mamá le ponía el paté del diablo. Claro, el paté del diablo. El jabón del diablo. El jabón del diablo. Porque, ¿qué diferencia había entre jamón del diablo y paté de foie? Para mí es lo mismo. Es rarísimo, cuando abrís esa lata es rarísimo. Porque todo es igual, todos los picadillos son iguales, dejémonos de joder. Era una mezcla muy rara y no sabía lo que estabas comiendo y no querías ni imaginarlo. Ni saberlo. Para mí era salchicha picada. Picada del piso, picada del piso. Total, y otra cosa que pueden hacer para recibir a la gente y demás, compren un pan rico, si no quieren doble par, lo hacen tipo brusqueta para no comer tanto pan y hacen una pasta que se escucha. Ponés en la procesadora o picás chiquito, una pechuga de pollo hervida, una gatita chiquita de los de morrones, que vienen ya y no lo querés hacer, o si querés hacer el morrón hay ningún problema, y le echás un pocillo chico de café de mayonesa. Lo procesás todo y queda una pasta increíble para rellenar sanguchitos, para poner en un pionono o para rellenar los huevos duros. ¡Qué rica esa pastita! Ahora la vamos a repetir. Una, una, hervís una pechuga, agarrás un morrón, y eso que, chicos, si está escuchando alguno de Masterchef, o las que vieron Masterchef, él odia el morrón, no quiere que le meta morrón a nada. Porque te repito. No, yo no odio el morrón, no odio la crema, no odio nada. Yo detesto que lo abusen... Siempre lo mismo. De las cosas. Entonces, si tenés un mercado que hay 70.500 variedades de cosas, ¿por qué siempre agarrás cebolla y morrón? Porque es rojo, porque lo sé hacer, porque mamá lo hacía así. Mamiá, con mamá me ponían los morrones. No sé, es mierda. Pero a mí me gusta todo. Es más, tipo, yo en Dolores hacen un pionono que me gusta el agridulce, y arriba lo decoran. Escucha. A ver. Es más un postre que un pionón, no tiene que hacer algo salado. Le ponen tirita de morrón. Un gajo de durazno en almíbar. No. Una cereza y una aceituna. Y un melón. Y un pedazo de melón. Y una cereza y una aceituna. Yo me descompongo. Qué lindo. Pero, ¿sabés qué? Yo ayer, ahora que me empecé a comprar, tengo frutas y frutas, y tenía un melón. Dije, yo no me voy a abrir un melón para mí solo. Y anoche dije, me agarrote el melón. Me comí medio melón. El melón está bueno para la noche. Chicos, melón con vodka. Yo quiero para hacer... ¿Sabés lo que necesito? ¿Sabés lo que necesito? ¿Sabés lo que necesito? Carson. Yo quiero agarrar el melón. Y viste con la cucharita que no la tengo y la tengo que conseguir, la que hace las papitas no hace. Quiero hacer bolitas con el melón. Todo lleno de bolitas y le tiro una botella de vodka arriba. ¿Sabés qué? Te las hago con la de lado. Yo no tengo la chiquita. Pero es muy grande el bolón de lado. Bolón grande con mucha vodka. Quieres hacer una jarra loca. No tenés 15 años. Bueno, pero yo me comporto como sí. Mirá que te tenés que comportar como... ¿Cómo se llama ella? Como Mary, eh. Yo soy Violet. No soy Mary. Él me la tiene con que yo soy Mary. ¿Quién es más vieja? Yo soy Violet. Sí, es lindo el personaje. Es lindo el personaje. A mí no me importa más viejo o más joven. A mí lo que me importa es el personaje. Las características del personaje tienen más que ver con Violet que con Mary. Yo no me veo Mary. No sé, pero perdón. No, sí, Mary. También podemos traer... También podemos traer, para que el outfit sea diferente, vestirnos no tan cargado, podemos traerlo, hacerlo más contemporáneo. Y Humberto puede ser Lady Di. Podemos hacerlo como más de realeza. Bueno, está bien. Yo Lady Di. Me gusta. Lady Di. ¿Te tocó a vos? Lady Di. No me hagan correr con un amante por la... Bueno, come y vomita, come y vomita, come y vomita. ¿Dónde está Lady Di? Está en el baño. Otra cosa que pueden hacer que es espectacular, que nosotros también lo hacemos, es el melón con jamón. Bueno. A mí me gusta el melón con jamón. Yo iba a guardar ese melón, que estaba muy rico, un rocío de miel, rosadito, rocío de miel, con un jamón. Pero me parece que hay demasiado para poner un... No, no escatimes, no escatimes el melón. Entonces, ¿sabés qué voy a hacer? Le corto cuatro rodajas y lo pongo de decoración. Ahí va a ser un pavo real esa mesa. Escucha, y otra cosa que se usa mucho también, que los gringos... Hay una lechuga que se llama capuchina, que es esa lechuga que es verde clarita, que es muy crocante. Y es riquísima. Y la podés tener un montón de tiempo en la heladera. Un montón de tiempo. Entonces, esa la cortás con las manos rotas y aparte usás un poquito de queso azul, con un poquito de queso crema, eso lo diluís, aceite de oliva, hasta el pimienta, haces como el aderezo. Embadurnás todas las hojas esas y le tirás un paquete de garrapiñada de las compradas y lo mezclás y tenés una ensalada. ¡Qué hijo de puta! ¡Que te quiero, te quiero! ¡Qué hermoso! La garrapiñada no la esperamos para nada. La garrapiñada, la garrapiñada, no, no, me mató la garrapiñada porque de verdad le da como un touch ahí, dulzón, perfecto. Va perfecto. Me encantó, una lechuga. La abuela perdió tres dientes con la ensalada, esas que largaron, que dijeron en la radio. Una lechuga, un poco de queso azul, queso crema y garrapiñada compra, más fácil y posible. No, aparte, perfecto, rico. Ya tenemos eso, ya tenemos el pionono, ya tenemos los tomates rellenos, hay de todo. Y calentito, bueno, la... Habita la York, tenemos... No, pero digo, lo que se puede hacer, la... Otra, alguna, algún postrecito rápido. Y algún postrecito rápido que tengas que hacerlo en tu casa. A mí me gusta armar los trifles. ¿Cuáles? ¿Cómo es? Los trifles, agarrás un copón, un florero... Copón, yo me acuerdo una vez hiciste un copón con todas frutas y cremas adentro. Le hicimos a Flor Peña. Es verdad, a Flor Peña le regalaste. Lo hacés fresco, agarrás y comprás. Merenguitos ya secos en alguna panadería, que es de tu barrio mejor. Sí, la de barrio es genial. Algunas vainillas, están las cerezas, hay frutillas, todas frutas rojas que están todas espectaculares y estamos en temporada, entonces no están tan caras. Y vas armando capas de crema batida, frutos rojos. Le pones vainilla y lo moscás un poco con vino. A mamá le gusta el moscato. Claro. Le tirás un poco de moscato y repetís. Y repetís y repetís las veces que quieras. Tenés un postre fácil. No para cucharear, porque no se puede cucharear. No se cucharea, se sirven copitas, se sirven en tulipas o en lo que sea chiquitito. Una cuchara para servir y después las otras para comer. Por eso. Vas a utilizar bastante más vasillas, pero te vas a ahorrar un disgusto después. Yo le quiero meter crema pastelera. Yo soy la loca de la pastelera. Y yo le tengo que decir, porque te acordás que yo te conté siempre cómo servía Andrea para toda la familia, el helado. Ella ponía la cuchara, servía, a la boca, la chupaba, la limpiaba y volvía. La limpiaba y volvía. En familia ya no se puede. Ella decía, bueno, eso es familia, pero es lo mismo. Y después para Andrea y para agasajar a Andrea y a los sobrinos tenemos... Un cheesecake. Un cheesecake. Ahí está. Para eso quería el cheesecake, Converto. Damián Betular, te dejamos seguir trabajando. Sí, los quiero mucho. Hacé tu curso. Y muchas felicidades para toda la radio. Y en un año tan difícil hay que pensar positivo para que venga un 2021 mucho mejor. ¿Viste anoche la estrella de Belén? No. Qué jodida que es, ¿eh? Sí, sabés que... Qué jodida que sos. Cristiana se fue a la plaza diciendo, me van a robar el celular, pero yo estoy viendo sola a la tarde, a las 3 de la mañana. Perdón, estamos en momentos cúlmines de Masterchef, entonces llego muy tarde y me he puesto y el otro día ya... ¿Cuándo termina Masterchef? Mañana. El 17 de enero. Mañana, dice. Pero es que dice cualquier cosa. Vos viste que Converto no para de confundir. No sabés lo difícil que ha sido este año para mí. Déjenme hacer catarsis. Lo difícil que ha sido. Mañana terminan las grabaciones, pero el 17 la emisión. El 17 de enero termina Masterchef, entonces. Sí. Sí, así es. Ah, ¿y quiénes están quedando? Porque ya me quedan pocos. Ayer vi. No, no se puede decir. No, boludo. Pero ya se fueron un montón. Se fue a Fedeval el último. El domingo se fue... El último domingo se fue a Fedeval. Ay, ¿y cómo quedó Pija Gorda solo, sin poder joder a nadie ahora? No, pero Ger está con Vicky, tipo, estamos con esto. Qué lindo que se armó una linda parejita. Se armó con Vicky, que Vicky se prenden todas, esa me gusta. ¿Sigue Leticia Siciliani, que es una de mis preferidas? ¿Cómo? ¿Sigue Leticia Siciliani, que es una de mis preferidas? Y arrancó las semanas de las semifinales. Ah, igual, entonces voy a empezar a verlo de vuelta. Porque a mí me gusta que gane Claudia, o que gane... Yo quiero, voy por Claudia Full, y me gusta Leticia también. Está Claudia Leticia. Por supuesto que era una mujer, ¿no? Y Vicky, que está... Ayer... Vicky también me gusta. Le salió muy bien la pechuga de pollo. Le salió muy bien, Humberto, mirando el programa. Te vi un cachito de eso. Y me encantó cómo nos mandaste el saludo, es como el eslogan que les dio Telefe, ¿no? Que sea un buen año. El que dijiste recién. Deja de molestarla, deja de molestarla. No, pero en serio, que hay que pensar positivo. Por eso, pero te lo digo... Le gusta carga, le gusta molestar, le gusta molestar. Qué envidioso, ¿eh? Qué envidioso que sos, Humberto. No, quería saber si Telefe te lo dio escrito, si nos vas a hacer el 24 cosas así. Chao, Damián, te amo. No, no estamos. Beso, Damián Betular. No, 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 no. ¡Gracias!